Shabbat Shalom a todo el pueblo de Israel. Shabbat Shalom a la familia de la fe. Aquí estamos transmitiendo desde Miami, Florida, con el ministerio Beit Abyat, la casa de mi Padre Eterno. En este precioso Shabbat vamos a compartir la Parashat Bayerah que se encuentra en los capítulos 18 al 22 del libro de Bereshit, Génesis. Bayerah significa y fue visible y se reveló. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de esta porción de Bayerah que al igual que la semana pasada sigue narrando la historia de nuestro patriarca Abraham. En el principio de esta porción se narra la aparición de Hashem y tres ángeles a Abraham que le revelan a Sara el nacimiento del hijo de la promesa Isaac. Luego, Abraham es informado sobre el juicio que se viene sobre Sodoma, Gomorra y las ciudades circunvecinas. Posteriormente, se narra la destrucción de estas ciudades con la previa salvación de Lot, sobrino de Abraham. Luego, se narra cómo se originaron los pueblos de Moab y los Amonitas. Se narra el nacimiento de Isaac. Posteriormente, se habla de la expulsión de Agar e Ismael y su salvación, la preservación de su vida. De seguido, está la historia de la alianza de Abraham con el rey Abimelech. Y por último, mi historia favorita, que tiene un enorme contenido mesiánico, profético, que es la acaidad de Isaac, la atadura de Isaac, el sacrificio de Isaac. Y esta para allá culmina con el nacimiento de Rivka, Rebeca, la futura esposa de Isaac. Pero vamos a concentrarnos en este año, en la historia de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot. Ahora comenzamos, vamos a comenzar desde el capítulo 18 a partir del versículo del Pazuc 17. Dice así la palabra. Y Hashem dijo, ¿Acaso he de ocultarle a Abraham ahora que Abraham ciertamente habrá de convertirse en una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra habrán de bendecirse por él? Recordemos que Abraham fue el nombre que el Eterno le otorgó, dado que inicialmente el nombre de él era Abraham, que significa padre enaltecido. Y al cambiarle el nombre de Abraham, no solo le cambió el nombre, sino que le otorgó un propósito, le otorgó una fama implícita en ese propio nombre que es padre de multitud de naciones. No porque fueran a nacer muchos pueblos, sino porque Dios dio a formar su pueblo Israel conformado por personas, familias de todas las naciones de la tierra. Y si Dios tenía este proyecto, esta alianza, este pacto con Abraham, pues cómo le va a ocultar sus planes y sus propósitos. Por lo tanto, tenemos que también tomar en cuenta que Hashem, para poder revelarnos sus planes, sus atributos, tiene que venir y ponerse al nivel nuestro, revelarse a un nivel que nosotros podamos comprenderlo. Luego, en el versículo 19 dice, pues lo he conocido, del hebreo Yadá, Yadá a ti es lo he conocido, porque él les ordena a sus hijos y a su familia después de él que sigan el camino de Hashem, haciendo caridad, que es sed acá, actos de justicia, caridad son actos de justicia, y justicia, a fin de que Hashem le confiera entonces a Abraham aquello de lo que le había hablado respecto de él. O sea, a fin de que Hashem cumpla sus promesas. Yadá a ti es la misma expresión que aparece en Génesis 4.1 cuando dice que Adán conoció Yadá a su esposa. En este versículo es la primera vez que aparece en la Torá. Y la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón de parte de Hashem. Por lo tanto, esa expresión Yadá a ti, en el caso de Adán, habla de un pacto de matrimonio, habla de amor y habla de una relación íntima. La misma relación que el Señor quiere cultivar con cada uno de nosotros, empezando por nuestro patriarca Abraham. Por lo tanto, Hashem conoce íntimamente a su pueblo, a cada uno de nosotros. Sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Eso no lo sabemos ni nosotros mismos. Es decir, Hashem nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. En muchas traducciones sobre este versículo de Génesis 18 y 19, en vez de traducciones judías, en vez de ponerle lo he conocido, le ponen, pues lo he amado. Porque en una relación íntima entre un esposo y una esposa, el principal vínculo es el del amor. No solamente el del amor entre esas dos personas, sino el del amor de Dios, que es el que bendice la relación. Pues, por eso, conocer es equivalente a amar. Desde la perspectiva de Dios, más no desde la perspectiva del mundo. Entonces, fíjense, Hashem está iniciando con Abraham un proyecto. Después de dos mil años y de múltiples fracasos que han conducido a tres grandes juicios, el exilio del jardín del Edén, el diluvio y la dispersión de las lenguas de la torre de Babel, Dios inicia este proyecto llamado Israel y le va a mostrar a Abraham lo que es la caridad y la justicia, pero de una manera de experiencia vivencial. De esta manera es que Abraham va a poder enseñar a su familia y a las futuras generaciones que están por venir sobre cómo practicar esa caridad y esa justicia con el ejemplo del propio Abraham. Es decir, Hashem está instruyendo a Abraham a través de esta experiencia que está por suceder. Y fíjense que lo que inmediatamente Hashem le va a revelar a Abraham es el juicio que va a venir sobre Sodoma, Gomorra, las dos principales ciudades de otras ciudades adicionales que Hashem iba a destruir con un juicio. Y iba a ver cómo iba a reaccionar a Abraham porque Dios le había conferido la responsabilidad de bendecir a todas las naciones de la tierra. O sea, ¿cómo iba a reaccionar a Abraham ante la aniquilación de algunos pueblos teniendo él la responsabilidad de bendecir a todos los pueblos? Es muy interesante observar esto. Fíjense que en primera de Corintios 10, 11, 12, se nos dice, refiriéndose a estas historias de la Torá, que todas estas cosas sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para todos nosotros, los que estamos hoy aquí reunidos. Para quienes han llegado, ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, si nosotros creemos que estamos firmes, tengamos cuidado. Dejémonos exhortar por el Señor. Dejémonos aconsejar por medio de estas historias. ¿Para qué? Porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros caigamos. Y en el Salmo 102, 18, dice con respecto también a lo que estamos comentando, esto se escribirá, ¿para quién? Para las generaciones futuras. Es decir, para nosotros, para que un pueblo aún por crear, alabe a Hashem. Todavía no habíamos nacido, todavía no se había formado el pueblo de Israel, pero ya estábamos dentro del pensamiento y del corazón del Señor. Y Él sabe que nosotros al escuchar estas historias, nosotros vamos a agradecerle al Señor y vamos a alabarlo por su amor, por su misericordia para con nosotros. Continuamos con los versículos 20 al 21 y dice así. Y dijo entonces Hashem, dado que el clamor de Sodoma y Gomorra ha aumentado y debido a que su pecado se ha agravado en grado sumo. Ahora, ¿el clamor de quién? No era de los malvados, el clamor de los afligidos, de los pobres, de las víctimas, de los justos. La maldad de estas personas en Sodoma y Gomorra se había aumentado de tal manera que era, digamos que no podía pasar por alto delante del Eterno. Porque si Él permite que esta maldad siga propagándose de esta manera, pues iba a tener que hacer un juicio no solamente sobre estas ciudades, sino otra vez por el mundo entero como el diluvio. La maldad de estas personas no solamente era la idolatría, sino que tenían una bajeza ética y moral en la manera de relacionarse con las demás personas. y en la tradición oral judía se habla de diferentes ejemplos y cito uno, en una oportunidad torturaron a una mujer joven, muy joven, solo por el hecho de haberle dado pan a una persona extraña, pues, un visitante. y dentro de las leyes de Sodoma y Gomorra esto se consideraba ilegal, imagínense, ¿no? También sabemos que eran personas que estaban dadas a la inmoralidad sexual, estaban totalmente dadas a satisfacer los deseos de la carne, incluso teniendo relaciones homosexuales, ¿no? Continuamos y con respecto a esto vemos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 6 y 7, una, un comentario al respecto, dice, y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra tornándolas en ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, fíjense que cuando dice que el justo Lot estaba abrumado, ¿qué significa esa expresión? Es que a los que tenemos confianza en el eterno y seguimos y practicamos la justicia, la impiedad del mundo verdaderamente causa un sentimiento de opresión en nuestras vidas y verdaderamente es desgastante, a veces amanecemos con el deseo de decirle Señor, ven rápido, ven hoy mismo y acaba con todo esto, pero cuando nos ponemos a meditar sabemos que el Señor retrasa su venida por amor a los que todavía no han creído. Esa era la sensación de Lot y por eso él clamaba al ver tanta maldad a su alrededor. Después de haber visto Lot el ejemplo del ejemplo de Abraham que era totalmente lo contrario, una persona hospitalaria que se paraba junto del camino para recibir a todos los visitantes, predicarle el evangelio, ofrecerles comida, bebida, hospedaje, de todo. En Sodoma y Gomorra era absolutamente lo contrario. Y dice después los versículos 8 y 9 porque este justo, no porque Lot fuera muy bueno, sino porque él era malo, pero había recibido el perdón de parte del Señor. Porque este justo morando entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos cínicos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y la piedad es un misterio que habla de la humillación y de la muerte y posterior exaltación del Mesías Yeshua. Por lo tanto, una persona que practica la piedad es una persona que se humilla y que sirve a los demás y que no busca la exaltación de los hombres sino de parte de Dios. Continuamos con el versículo 21. Descenderé y veré si actúan en conformidad con su clamor que ha llegado ante mí, entonces traeré sobre ellos la destrucción y si no lo conoceré. Y ahí se repite esta expresión que habíamos visto anteriormente yadati. y fíjense cuando él dice descenderé y veré pues acaso Dios necesita bajar para poder enterarse de las cosas que están sucediendo. Acaso Dios este no está en todos lados y nada le es oculto a su vista. entonces ¿qué significa esta expresión descenderé y veré? Si nosotros leemos por ejemplo Isaías 43 25 26 nos damos cuenta de que Dios desciende para poder cumplir con el debido proceso. Desciende para poder aplicar su justicia y para que podamos tener una oportunidad de defendernos. En Isaías 43 25 26 dice yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Eso es lo que él pone delante de nosotros y luego dice hazme recordar entremos en juicio de tú a tú juntamente declara tú para justificarte. Cuando escuchamos esa expresión que él descenderá y veremos está hablando de que él va a tomar en cuenta nuestras limitaciones y después de tomar en cuenta las limitaciones de cada uno de nosotros y de digamos que ignorar si se puede decir la superioridad de él la inmensa superioridad de él entonces él bajándose a nuestro nivel nos da la oportunidad de que nos defendamos de que podamos entrar en una conversación en un juicio con él este y fíjense lo siguiente él dice ahí si él comprueba que el clamor que ha llegado ante él que ya vimos que era el clamor de Lot y el clamor de Abraham y el clamor de cualquier persona que haya sido abusada por los sodomitas es así entonces va a actuar según el atributo de la justicia estricta y si no porque las personas ante ese acercamiento de Dios proceden al arrepentimiento entonces lo conoceré que significa lo conoceré como habíamos visto anteriormente tendré misericordia de ellos los amaré los perdonaré y borraré sus rebeliones ahora entendemos porque él desciende para darnos una oportunidad al arrepentimiento este también podemos ver para corroborar todo lo que les estoy diciendo que en Isaías en Miqueas 1 3 dice porque he aquí Hashem sale de su lugar y descenderá y pisará sobre las alturas de la tierra en este caso el Señor desciende para poder abatir para poder destruir nuestra propia soberbia nuestro orgullo nuestra altivez porque haciendo esto el Señor nos guía al arrepentimiento un comentario de este versículo en Jerusalmi Tanit 2 1 dice que esto significa que él está saliendo y entrando de un atributo a otro atributo está saliendo del atributo de la misericordia y entrando en el atributo de la justicia estricta es como que si él se viste de un traje o de otro dependiendo de la situación el clamor de Sodoma y Gomorra se ha hecho grande descenderé descenderé de dónde de la tributo de la misericordia al atributo de la justicia estricta y veré con piedad si de acuerdo con el clamor que ha llegado a mí a través de dónde del atributo de la justicia porque cuando nosotros clamamos al eterno le clamamos Señor a justicia Señor no puede ser que nos hagan estas cosas que tú permitas que nos hagan tanta maldad y tal este entonces el clamor sube a él a través del atributo de la justicia entonces él actúa con destrucción y si no lo conoceré y si no lo conoceré es decir va a actuar con el atributo de la misericordia en éxodo 3 7 8 se habla de el pueblo israel y del eterno diciendo ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en egipto esclavizado y he escuchado su clamor a causa de sus capataces pues he conocido la misma expresión de la cual hemos estado hablando he conocido de sus sufrimientos y que significa esto que ha tenido misericordia que nos ha amado y he descendido en el atributo de la misericordia para liberarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y espaciosa a una tierra que emana leche y miel en este caso descendió el atributo de la misericordia para Israel para liberarnos pero también descendió el atributo de la justicia estricta para castigar a faraón y al pueblo de Egipto continuamos leyendo la parasha versículo 22 se fueron de allí y se dirigieron a Sodoma ¿no? y que quiere decir esto que se fueron de allí de allí donde de la casa de Abraham donde se practica normalmente el amor y a donde se fueron descendieron a está hablando de los ángeles descendieron a Sodoma y Gomorra donde se practica la impiedad y la maldad ¿no? y luego dice en ese mismo versículo 22 mientras Abraham aún estaba parado ante Hashem y esto habla de la función de lo que les venía hablando del nombre de Abraham el padre de multitud de naciones porque él entendía ese propósito que Dios le había adjudicado y él se quedó parado delante del Señor en oración sin rendirse e intercediendo por los gentiles de esos pueblos y ahí entendemos que nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad interceder por los gentiles por las naciones ellos necesitan nuestra intercesión luego dice versículo 23 se acercó a Abraham y dijo y esta es la misma expresión que aparece en el libro de Samuel capítulo 10 versículo 13 donde dice entonces Joab se acercó a la batalla pero también es la misma expresión que aparece en Génesis 44 18 donde dice que Judá se acercó a él y dijo oh mi señor acercándose a José pidiéndole misericordia suplicándole pero es pero es la misma expresión también que aparece luego en primera de reyes capítulo 18 versículos 36 cuando el profeta Elías se acercó y dijo señor Dios de Abraham acercándose en oración por lo tanto cuando dice se acercó a Abraham y dijo Abraham estaba aplicando estas tres acepciones que le he puesto por ejemplo entró en una guerra espiritual pero como entró a la guerra espiritual con súplicas delante del eterno y con oración esa es la actitud con la que nosotros debemos acercarnos al señor para poder interceder por las demás personas fíjense que después le dice quizá o acaso también destruirás al justo junto con el malvado no sé a qué atributo le estaba hablando Abraham al atributo de la justicia estricta quizá haya 50 justos dentro de la ciudad aún así la destruirías y no salvarás el lugar de los 50 justos que hay en ella entonces hay que tener mucho valor para hablarle al eterno en su función como justicia justicia fíjense que en el libro del profeta o sea capítulo 14 versículo 2 se dice tomen con ustedes palabras y vuélvanse a Hashem díganle quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios aquí el profeta le está hablando a Hashem pero al atributo de que de la justicia no le está hablando al atributo de la misericordia pero como les dije antes hablarle a Hashem desde el atributo de la justicia estricta es mucho más complicado que era lo que Abraham estaba haciendo se recuerdan ustedes la historia de la reina Esther que iba a abogar ante el rey Azuero pidiéndole misericordia para que no destruyese al pueblo judío el cual el rey había dictado un edicto una ley que el 9 de Adar iba a ser destruido todo el pueblo de Israel que habitaba en el reino del rey Azuero bueno la reina no podía entrar a la presencia del rey sin antes ser llamada por el rey había una ley que decía que si ella entraba sin ser llamada merecía la muerte a menos que el rey extendiera su cetro en señal de misericordia la reina Esther estuvo tres días ayunando no solo ella sino todo el pueblo judío que habitaba ahí para poder prepararse y fortalecerse en el espíritu para poder entrar en conversación a la presencia del rey Azuero en su función de justicia estricta hay que ser muy valiente para poder orarle al señor así como lo hacía Abraham continuamos versículos 25 y 26 sería un sacrilegio en muchas versiones está escrito lejos de ti que hicieras algo así matar a los justos junto con los malvados por lo que los justos serán iguales que los malvados el juez de toda la tierra que juzga a todas las personas va a juzgar conforme a la mayoría va a incluir a los justos dentro de los malvados si es así bueno tendría que destruir toda la humanidad verdaderamente no estaríamos vivos ninguno de nosotros por eso Abraham le dice esto sería un sacrilegio conociendo como conocía al eterno lejos de ti esto es una profanación ¿no? la gente que dirá bueno destruyó a los justos con los impíos así como lo hizo en el diluvio destruyó a los justos con los impíos lo cual no fue así así como dispersó a los justos y a los impíos en la torre de Babel lo cual no fue así así como sacó del jardín del Edén a los justos junto con los impíos no entonces Abraham está dirigiéndose al eterno y está entrando en razón con él ¿no? ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? y dijo Hashem si en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad entonces salvaré todo el lugar por ellos respuesta satisfactoria para Abraham entonces ¿qué vemos que está haciendo Abraham? está intercediendo por su sobrino Lot que vivía en Sodoma y Gomorra pero está intercediendo más allá de ese interés particular por el interés de todas las naciones de pueblos que vivían en esas ciudades versículos 27 y 28 respondió Abraham y dijo he aquí que he deseado hablar con mi señor aunque no soy más que polvo y ceniza fíjense que ahora está humillándose delante de él está suplicando ¿qué ocurriría si de los 50 justos faltan 5? ¿acaso destruirías acaso de los 5 toda la ciudad? y dijo Hashem no la destruiré si encuentro 45 fíjense que Abraham está siendo temeroso de Dios en la parasha anterior vimos que la única persona en la Torah de la cual Dios dijo que era temeroso de él a raíz del sacrificio de Isaac era de Abraham y el otro sitio en las escrituras es Job y entonces Abraham está utilizando la cualidad del temor reverente y la humildad para poder insistir en la oración intercesora valga la redundancia seguimos continuó hablándole él y dijo ¿qué ocurriría si se encuentra allí 40? y él dijo no actuaré por los 40 y dijo que mi señor no se enoje y hablaré ¿qué ocurriría si se encuentran allí 30? y él dijo no actuaré si encuentro allí 30 ¿qué está haciendo Abraham? está perseverando en la oración y está poco a poco conociendo a la justicia de Dios cómo funciona cuáles son las dimensiones de esa justicia versículos 31 32 entonces dijo he aquí que he deseado hablar a mi señor ¿qué ocurriría si se encuentran allí 20? y él dijo no destruiré por los 20 entonces dijo no se enoje mi señor y hablaré solo esta vez ¿qué ocurriría si se encuentran allí 10? y él dijo no destruiré por los 10 por esto sabemos que 10 hombres hacen un minián que conforman la posibilidad de hacer una congregación y fíjense ustedes lo siguiente ¿hasta dónde nosotros debemos insistir? fíjense que en ese momento que llegamos al versículo 33 ¿qué sucedió? se retiró Hashem cuando terminó de hablar con Abraham y Abraham regresó a su sitio Abraham no insistió el eterno se retiró este mientras nosotros más conocemos al eterno más renovamos nuestra mente con la mente de Yeshua ¿no? que es el quien nos revela al eterno y en función a la experiencia que cada uno de nosotros vamos adquiriendo cuando caminamos con el Señor en función a eso nosotros sabremos cuándo pedir cómo pedir y cuándo parar fíjense que ya Abraham sabía lo que había sucedido en el diluvio y habían cuántas personas se salvaron en el diluvio ocho personas y ocho personas justas o justificadas no fueron suficientes para evitar la destrucción del mundo entero eso es cuando Abraham llegó a diez personas justas para que no destruyera Sodoma y Gomorra entendió que ya no debía seguir insistiendo porque sería injusto que por ocho justos el eterno no destruyera la ciudad de Sodoma y Gomorra porque entonces tampoco debe haber destruido el mundo por ocho justos entonces él entendió que ya llegó al límite y ya no era necesario pedir más y él entendió que era inevitable el juicio a veces nos encontramos insistiéndole al Señor en cosas que no debemos insistirle pero eso no sucede porque todavía no tenemos mucho conocimiento de él mucha experiencia continuamos capítulo 19 versículo 1 al 2 llegaron los dos ángeles a Sodoma al atardecer y Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad de Sodoma y qué significa que estaba sentado en la puerta de la ciudad bueno quienes se sentaban en la puerta de la ciudad los jueces los alguaciles que eran los que vigilaban quién entraba y quién salía de la ciudad para poder ejecutar su juicio y tener control de la población y de lo que ahí sucedía eso quiere decir que en esos días la función de Lot era o en ese día era la de juez o alguacil se había designado así de esta manera ahora vio Lot y se puso de pie para recibirlos ¿a quién? a los ángeles y fíjense que esta era la práctica que hacía que había él aprendido de su de su tío Abraham que él constantemente estaba en la entrada de la tienda esperando ver pasar a las personas invitándolas y predicándoles y dándoles hospitalidad y luego dice y se postró se posternó el rostro a tierra y dijo les ruego mis señores diríngase a la casa de sus siervos y luego le dice pernoten es decir pasen aquí la noche y lávense los pies pero cuando estos mismos ángeles se le aparecieron a Abraham antes de bajar a Sodoma lo primero lo primero que le dice Abraham lávense los pies y quédense aquí pernoten aquí entonces él está diciendo al revés pernoten y luego lávense los pies eso es un poco ilógico pero si lo entendemos si sabemos que Lot se estaba cuidando de los habitantes de Sodoma y Gomorra que eran muy malos si los habitantes de Sodoma y Gomorra hubiesen ido a la casa y los ven con los pies sin lavarse entonces él le puede decir bueno mira acaban de llegar porque ellos le iban a reclamar porque no nos informaste si tú estabas en la puerta de la ciudad para poder hacer sus maldades por eso es que él le dice primero pernoten y en la mañana se lavan los pies y se van de aquí y siguen su camino en la madrugada entonces ¿qué le dijeron los ángeles? le dijeron no vamos a vamos a estar mejor en la plaza vamos a pasar la noche en la plaza ¿no? luego dice entonces fíjense que Lot era una persona santa apartada diferente al resto de las personas en Sodoma y Gomorra ahora él no sabía que eran ángeles y ¿qué fueron a ser esos ángeles allá? tenemos que entender primero cuál es la posición y la función de los ángeles los ángeles son seres superiores a los ángeles caídos son seres superiores al hombre caído con su naturaleza pecadora pero son seres inferiores al hijo de Dios porque dicen hebreos y a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies a ninguno entonces el hijo de Dios es superior a los ángeles y después se nos dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación los ángeles vinieron a servirnos al pueblo de Israel a los que Dios ha perdonado y ha justificado por lo tanto son seres inferiores al hijo de Dios y a todos los hijos de Dios vienen a servirnos ¿qué hizo inmediatamente Lot les insistió versículo 3 y les insistió mucho y ellos se dirigieron a él y vinieron a su casa y él les preparó un banquete y horneó matzot y ellos comieron el hecho de que él les haya suplicado mucho después que ellos se habían negado a quedarse en su casa era una oportunidad para que Lot tuviera algún tipo de mérito el hecho de que le insistiera le daba mérito a Lot y en un principio se negaron pero después ellos aceptaron y de aquí aprendemos muchas cosas les voy a poner un ejemplo para que tengamos toda sabiduría en nuestras relaciones si yo le digo a mi esposa mi amor cómete este helado y ella me dice a mí no mi amor porque estoy gordita entonces yo le insisto y le digo mi cielo pero si tú estás perfecta si tú eres más bello que tú eres un modelo para mí entonces ella se va a sentir halagada por mi amabilidad por mi insistencia me va a dar mérito y va a decir está bien mi amor me voy a comer un helado no solo uno me como hasta dos entonces fue muy inteligente de parte de Lot haber insistido amablemente y fue muy meritorio para él y de aquí aprendemos una lección de cómo tratarnos amablemente los unos a los otros fíjense que hay un pequeño detalle ahí que cuando ellos fueron a su casa él les preparó un banquete y horneó matzot y cuando nosotros horneamos matzot en Pesach entonces la tradición dice que le hornearon los panes sin levadura y que estaban en la época de Pesach aunque Pesach todavía no había ocurrido porque no habíamos llegado al éxodo de Egipto pero era la misma fecha de Pesach eso dice la tradición versículos 4 aún no se habían acostado los ángeles no se habían acostado a dormir quiere decir que algo sucedió antes de que se acostaran seguramente comieron charlaron y dice la tradición que después que terminaron de comer y antes de dormir estuvieron charlando sobre la gente los ángeles estuvieron preguntando sobre los habitantes de la ciudad y Lot les había dicho que bueno que en todo el mundo había gente buena y mala pero que en esa ciudad todos eran malos y esto fíjense que inmediatamente después dice aún no se habían acostado cuando los habitantes del pueblo los habitantes de Sodoma rodearon la casa y fíjense que esa actitud de rodear la casa es la actitud de la serpiente que rodea acecha a su víctima y después las que son constrictoras las agarran y las presionan y las matan ¿no? ¿y quiénes rodearon la casa? tanto jóvenes como viejos toda la gente de todas las áreas ¿qué confirma esto? que no había ningún justo todos eran malvados y eso se nos dice en esta misma parasha en el capítulo 13 o sea en esta misma parasha no en este mismo la parasha anterior capítulo 13 versículo 13 habla de Sodoma y Gomorra se le escribe que los hombres de Sodoma eran impíos y pecadores cuando se dice que Lot fue a vivir para allá este luego en el versículo 5 al 7 dice y llamaron a Lot y dijeron ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? sácalos para que los conozcamos ¿y qué significa para que los conozcamos? ya habíamos hablado de esto ¿no? una cosa es conocer el conocernos el conocer de Dios hacia nosotros y nosotros hacia Dios que es producto del amor y la misericordia una cosa es el conocerse entre un esposo y una esposa con la bendición de Dios que es producto del amor de Dios ¿no? y otra cosa es el conocer del mundo el conocer del mundo es un deseo desenfrenado en la carne es la incontinencia sexual es la perversidad la fornicación ese tipo de cosas a eso es que se está refiriendo sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos y salió Lot hacia ellos a la entrada y la puerta se cerró tras de sí y dijo les ruego hermanos míos que no actúen con maldad Lot tiene un nombre que se ha hecho dentro de esa ciudad y vimos anteriormente que Abraham buscando liberar a su sobrino Lot de los reyes que habían conquistado Sodoma y Gomorra y que habían esclavizado a todas esas personas Abraham luchó con 318 personas los venció liberó a Lot liberó a todos los que estaban cautivos y le devolvió al rey de Sodoma todas las riquezas Abraham Lot sale a conversar con las personas tratar de convencerlas hacerlas reflexionar por lo menos que por agradecimiento a lo que Abraham había hecho tuvieran consideración ¿no? y háganlo por mí por favor pero estas personas de verdad que no tuvieron ningún tipo de compasión el versículo 8 dice es aquí luego que tengo dos hijas que nunca han conocido un hombre eran vírgenes las sacaré a ellas y podrán hacerles lo que les plazca pero a estos hombres no hagan nada por cuanto han venido a la sombra de mi tejado pero nosotros tenemos que aprender que los problemas no se solucionan con problemas peores o sea esta compasión que mostró Lot por estos dos invitados que todavía no sabía que eran ángeles oye no puedes tener más compasión por las personas afuera que por las personas adentro ¿no? que por sus propias hijas siendo hembras indefensas ¿no? y ofreciéndosela para que estas personas hicieran con ellas cualquier tipo de perversión esto le generó posteriormente a Lot consecuencias negativas ¿no? este seguimos versículo 9 y ellos dijeron hazte a un lado danos espacio quítate de aquí no queremos tomar en cuenta lo que tú nos estás diciendo no eres nada entonces dijeron o sea este individuo vino como un extraño un extranjero y ahora actúa de juez ahora te vamos a tratar a ti peor que a ellos y entonces empujaron a Lot con fuerza y se acercaron a la puerta para romperla y sacar de ahí a los ángeles y seguramente también a las hijas ellos estaban diciendo es que acaso un solo hombre puede ser lo suficientemente audaz como para salirse con la suya y la respuesta es que sí porque Yeshua Hamashia venció al mundo y nosotros que tenemos la simiente de Yeshua también podemos vencer al mundo versículos 10 y 11 extendieron los hombres su mano y trajeron a Lot hacia ellos a la casa y la puerta cerraron quienes hombres los ángeles rescataron a Lot y a los hombres que estaban en la entrada de la casa castigaron con ceguera desde el más pequeño hasta el más grande intentaron en vano encontrar la entrada fíjense que aquí es impresionante los hieren con ceguera e insisten y siguen buscando la puerta de la entrada para poder terminar de cometer sus delitos que increíble es una doble ceguera pues la ceguera de los ojos y la ceguera espiritual reciben un castigo y siguen insistiendo en lo malo un ejemplo en el mundo de este tipo de actitud es la actitud de los nazis cuando los nazis que habían ideado la solución final para acabar con el pueblo de Israel el pueblo judío y ellos fueron derrotados por los rusos ellos insistieron en llevar adelante la solución final igualito que estas personas de Sodoma y Gomorra versículos 12 y 13 entonces dijeron los hombres a Lot ¿a quién más tienes aquí? o sea los ángeles le dijeron a Lot ¿quién más tienes aquí? un yerno tus hijos o tus hijas todo lo que tengas en la ciudad sácalo del lugar ya que destruiríamos este lugar pues su clamor ha llegado a ser muy grande ante Hashem y Hashem nos ha enviado a destruirlo le están dando la oportunidad a Lot de que intercediera por las personas de su casa para que la misericordia que había dado Dios a Lot fuera extensiva al resto de las personas de su casa y esto lo conectamos con esta promesa que Dios nos ha dado tú y tu casa serán salvos Dios está dispuesto a hacer extensiva su misericordia a todos los miembros de nuestra casa pero requiere de nosotros que utilicemos nuestra boca para interceder por ella porque si Lot hubiese quedado callado en ese momento entonces el único que salva es él pero yo le pregunto mira te doy la oportunidad de que otras personas sean incorporadas aquí y cuando las personas están bajo nuestra cobertura nosotros con nuestros labios podemos implorarle a Dios y declarar para que los miembros amados de nuestra casa también reciban esa misericordia así como la recibieron las siete personas aparte de Noé por el hecho de que Noé había llegado gracia delante de Dios y había sido declarado justo entonces estas personas se salvaron provisionalmente del diluvio pero después tuvieron que tomar sus propias decisiones Can tomó su decisión y se fue por el camino incorrecto pero Zen y Yafet aparentemente siguieron el camino del Señor veamos entonces esta historia para que reflexionemos al respecto versículo 14 entonces salió Lot y habló a sus yernos a los prometidos de sus hijas y dijo levántanse y váyanse de este lugar pues está a punto Hashem de destruir la ciudad pero a sus yernos les pareció que él estaba bromeando entonces fíjense él le habló a sus hijas y sus hijas le hicieron caso le habló a sus yernos sus yernos no le hicieron caso pensaron que estaban bromeando pero Lot cumplió con su responsabilidad hizo extensiva la misericordia del mensaje de salvación a todas las personas en su casa unos aceptan otros no aceptan ya eso no podemos hacer nosotros más nada pero nosotros le dimos la oportunidad a cada uno de que se salvase capítulo versículos 15 y 16 al despuntar el alba al amanecer de madrugada exhortaron los ángeles a Lot diciendo levántate toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí no sea que perezcan por la iniquidad de la ciudad como se demoraba los hombres lo tomaron de la mano y la mano de su mujer y la de sus dos hijas por la compasión que Hashem tenía por él y lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad en este proceso de salvación este la verdad es que Yeshua murió para perdonar nuestros pecados pero también resucitó para agarrarnos de la mano a cada uno de nosotros y sacarnos de este mundo es decir nosotros necesitamos en todo momento de este proceso de redención de la ayuda de Dios solo no podemos este y fíjense que estas personas eran idólatras del sol y cuando saliera el sol iba a venir la destrucción no este dándoles una lección de que ese gran Dios al cual ellos adoraban no podía hacer nada por ellos versículos 17 y 18 y sucedió mientras los sacaban uno de ellos dijo huye por tu vida no mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte de la planicie huye a la montaña para que no perezcas y les dijo Lot no por favor señor mío fíjense que el señor nos advierte nos lleva de la mano lucha lucha por nosotros y nos da todas las instrucciones para que no nos pase nada para que no muramos este y que instrucciones nos da no veamos hacia atrás mire después que el señor nos ha sacado de la esclavitud el pecado y la muerte no tenemos que ver atrás no tenemos que volver atrás y tampoco tenemos que detenernos como hicieron cuando venían bajando del monte Ararat hacia Israel y vieron esa llanura tan verde tan bellísima y decidieron construir ahí una ciudad se desenfocaron y vino la historia de la torre de Babel no podemos detenernos ni tampoco podemos ver atrás hasta que completemos el camino de la salvación en Lucas 9.62 Yeshua dijo nadie después de poner la mano en el arado mira atrás perdón nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios continuamos versículo 19 y 20 es aquí que tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y grande fue tu bondad que hiciste conmigo para salvar mi vida y yo no puedo escaparme a la montaña no sea que el mal se apegue a mí y muera te ruego esta ciudad está lo suficientemente cerca para escapar allí y es pequeña huiré ahí acaso no es pequeña y viviré o sea que si es una ciudad pequeña tiene poco pecado se puede controlar la situación y yo puedo vivir ahí aunque la instrucción fue que fueran a la montaña él fíjense que él tenía como un complejo de inferioridad porque cuando nosotros nos comparamos con las personas malvadas bueno parecemos que somos buenísimos sin embargo cuando nosotros nos comparamos con la santidad de Yeshua ahí es que salen a reducir todos nuestros defectos y nos sentimos verdaderamente indignos sin embargo tenemos que superar ese complejo y creer que el que inició la buena obra en nosotros es fiel para culminarla y perfeccionarla en cada uno de nosotros si este Lot no hubiese tenido esa percepción de ser indigno de no ser merecedor porque en verdad no somos merecedores pero es la gracia de Dios él no hubiese tenido necesidad de ir a soar pero bueno él le pide a los ángeles la posibilidad de quedarse en soar y ellos le dijeron he aquí y que te considere también con respecto a esto que no destruiré la ciudad de la que has hablado apresúrate huye allí pues no puedo hacer nada hasta que llegues ahí por eso llamó a la ciudad soar que significa pequeña el sol salió sobre la tierra y Lot llegó a soar entonces el señor nos lleva con paciencia y va paso a paso y todo esto es un proceso a veces antes de llegar a la montaña tenemos que pasar por ciudades pequeñas versículos 24 y 26 ahora Hashem había hecho llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Hashem desde los cielos dio vuelta a estas ciudades y toda la planicie con todos los habitantes de las ciudades y la vegetación del suelo se la consumió por completo miró su mujer detrás de él y se transformó en una columna de sal la justicia y la misericordia siempre van juntas de la mano y así como había justicia para Sodoma y Gomorra misericordia para Lot y su casa cuando la mujer de Lot miró atrás se convirtió en una estatua de sal esa misericordia se transformó en justicia porque no podemos despreciar la misericordia del señor fíjense que había un ángel que iba a librar a Lot y el otro era el que iba a ejecutar el juicio en Sodoma y Gomorra y hasta que el primer ángel no liberara completamente a Lot no se podía ejecutar el juicio fíjense que del cielo que viene el maná del cielo que nos da vida del cielo viene el espíritu de santidad en forma de lengua de fuego que nos da la vida eterna no este a los que creemos no pero ese mismo fuego del espíritu de santidad de Dios es el que juzga a los que no creen y el rey Balak de Moab más adelante dice sobre el pueblo israel que tenía miedo del pueblo israel porque sentía que lo iban a lamer así como los animales cuando lamen la hierba pero nosotros como pueblo israel con la palabra de Dios que es la espada del espíritu podemos traer misericordia o juicio a este mundo luego dice madrugó Abraham por la mañana y acudió al lugar donde se había parado ante Hashem y contempló hacia abajo en dirección a Sodoma y Gomorra y toda la faz de la tierra toda la faz de la tierra de la planicie y vio es aquí que el humo de la tierra se elevaba como el humo de un horno y cuando dice que se elevaba como el humo de un horno está comparándose con los hornos que se excavaban y de donde quemaban piedra hasta que esa piedra se convertía en cal entonces imagínense como se derritió todo eso como si estuviera toda esa ciudad en un horno hasta que se volvió polvo y efectivamente esa zona del mundo tiene una concentración de azufre mayor que cualquier mina de azufre que pueda existir es una concentración superior imposible que pueda haber allí vida hasta el día de hoy permanece desolado luego dice en versículos 29 y 30 y sucedió cuando Dios destruyó las ciudades de la planicia que recordó Dios a Abraham y envió a Lot en medio de la convulsión cuando él asoló las ciudades en las que Lot había vivido fíjense que el Señor así como nos da sus instrucciones para que demos en el blanco a veces nos equivocamos pero el Señor se acuerda del pacto que hizo con Abraham y que por amor a sí mismo se acuerda de su misericordia de su gracia y nos da la oportunidad de rectificar porque tenemos abogados delante de él nos estamos excediendo un poquitico de tiempo vamos a apurarnos para poder terminar y dice y subió Lot de Soar y se asentó en la montaña sus dos hijas con él pues tenía miedo de quedarse en Soar habitó en una cueva él junto con su dos hijas y fíjense que el miedo nos confunde y él pudo haberse quedado en Soar ya tenía la promesa de Dios que no iba a destruir a Soar pero tenía miedo y no estamos hablando del temor reverente a Hashem sino tenía miedo de la muerte luego versículos 31-32 dijo la mayor a la menor nuestro padre es anciano y hombre no hay en la tierra que cohabite con nosotras en la forma acostumbrada vamos démosle de beber vino a nuestro padre y acostémonos con él para que a través de nuestro padre podamos tener descendencia ¿no? entonces aquí está el peligro de apoyarnos en nuestra propia prudencia y en nuestro entendimiento limitado ¿no? ellas dedujeron algo que era un error que Dios había terminado de destruir también la ciudad de Soar había destruido todo el mundo como en el diluvio no había más ningún hombre el único hombre que había era su padre Lot por lo tanto desde esta perspectiva para poder repoblar al mundo haciéndole caso a Dios que nos fructifiquemos y multipliquemos entonces era lícito que se acostara con su padre pero resulta que esta deducción que ellas hicieron era errada totalmente errada no era cierta por lo tanto las decisiones que tomaron también eran erradas ¿y qué decisiones tomaron? bueno le dieron a su padre beber vino aquella noche y llegó la mayor y se acostó con su padre y él no se percató ni de cuando ella se acostó ni de cuando se levantó y aquí empezamos a ver el calvario del papá por la consecuencia de haber ofrecido a sus propias hijas para entregarlas a estas personas perversas y abusaran de ellas como quisieran y sucedió al día siguiente que la mayor le dio a la menor le dijo a la menor he aquí que me acosté anoche con mi padre démosle a beber vino también esta noche y ven acuéstate con él entonces ellas no tomaron en cuenta la opinión de el papá por lo tanto no lo honraron porque no lo tomaron en cuenta planificaron sin pedirle opinión para que podamos a través de nuestro padre tener descendencia y le dieron de beber también aquella noche a su padre vino y se levantó la menor y se acostó con su padre y él no se percató ni de cuando ella se acostó ni de cuando se levantó así fue como concibieron las dos hijas de Lot de su padre la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab Moab Ap significa padre Moab y significa de mi padre este y el nombre imagínese el nombre de una nación que declara la fama que tiene esta nación y habla de sus orígenes en este caso de verdad que era un origen blasfemo un origen feo corrupto y ellos le pusieron ese nombre como si se jactaran con orgullo de lo que habían hecho él es el antepasado de Moab hasta el día presente posteriormente Moab fue un enemigo acérrimo de Israel tratando de impedirle la llegada de Israel a la tierra prometida cuando iban a pasar el Jordán este y trataron de maldecirlo y después lo incitaron a caer en idolatría y murieron 23.000 hombres en el desierto porque se prostituyeron y la menor también dio a luz a un hijo y lo llamó Benamí él es el antepasado de los hijos de Amón hasta el día presente también enemigos de Israel entonces vemos así que Lot recibió disciplina por haber ofrecido a sus hijas que abusaron a que abusaran de ellas y quienes terminaron abusando de él fueron sus propias hijas vamos a ver algunos versículos que dice el nuevo testamento que le da la correcta interpretación a todos estos hechos sobre esta historia en Mateo 10 14 15 dice y cualquiera que cuando el señor mandó a los 12 discípulos a predicarle no a los gentiles ni a las personas de Samaria sino a la casa perdida de la oveja de Israel les dijo cualquiera que os reciba que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad sacudite el polvo de vuestros pies en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esta ciudad porque las personas de Gomorra y Gomorra eran Sodoma y Gomorra eran personas idólatras de las naciones toda su vida habían estado acostumbradas a vivir así de esa manera pero el propio pueblo de Dios la iglesia de Dios el pueblo de Israel que ha recibido la misericordia la palabra de Dios y ha tenido un conocimiento de la verdad que se comporte como este tipo de personas eso merece un castigo superior así como yo siempre he dicho están los gobiernos dictatoriales de muchos de nuestros países como en Venezuela pero peor castigo deberían recibir las personas que dicen llamarse oposición cuando se entregan a por el dinero y traicionan al pueblo esto es más o menos comparable luego nos dice en Mateo 11 23 24 y tú Capernaum acaso serás elevada hasta los cielos hasta el Aves descenderás porque si los milagros que se hubiesen hecho en ti se hubiesen hecho en Sodoma entonces fíjense que cuando Dios obró sus milagros en Capernaum a través de la persona de Yeshua fue visible evidentemente visible se hizo Dios y su misericordia sin embargo no creyeron entonces si esos milagros se hubiesen hecho en Sodoma esta hubiese permanecido hasta hoy sin embargo os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para a ti escuchemos la exhortación del eterno para nosotros en Lucas 17 26 27 tal como ocurrió en los días de Noé así también será en los días del hijo del hombre hablando de la venida de Yeshua por segunda vez comían bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día hasta el día en que no entro en el arca vino el diluvio y los destruyó a todos fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot comían bebían compraban vendían plantaban construían pero el día en que Lot salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y lo destruyó a todos lo mismo acontecerá en el día en que el hijo del hombre sea revelado y en Romanos 9 27 ya falta poquito también también y saía exclama tocante Israel aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar un remanente pequeño será salvo porque él consumará la obra y la cortará en justicia porque obra abreviada hará el señor sobre la tierra y como dijo antes y saías si el señor de los ejércitos no nos hubiese dejado una simiente que es la simiente del mesías como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejante y en segunda de Pedro 2 10 en adelante dice y principalmente a aquellos que siguen la carne que es el pecado de los sodomitas en la concupiscencia de inmundicia y menosprecian todo gobierno porque ellos no tuvieron en cuenta ningún tipo de autoridad atrevidos con tumases que no temen decir mal de las potestades superiores mientras los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncia juicios de maldición contra ellas delante del señor pero estos como bestias brutas naturalmente nacidas para presa y destrucción que palabras tan fuertes hablan mal de cosas que no entienden y perecerán en su propia corrupción y recibirán la recompensa de su injusticia ya que tienen por delicia el gozar del placer en pleno día estos son suciedades y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus engaños hay una persona que quiere ser presidente está a punto de ser presidente de este país que habla de que es una persona moral que es una persona religiosa católica que es una persona de principios de valores de familia sin embargo aprueba de manera descarada el aborto en niños con mujeres embarazos de nueve meses o apenas resignacidos de cinco minutos y es increíble ¿no? este probablemente ya haya sido declarado presidente de este país y los medios de comunicación mienten descaradamente manipulan descaradamente este incluso en estos días el presidente de este país estaba en cadena y todos los medios pues le cortaron la transmisión los periodistas en la entrevista le gritan al presidente y le dicen cosas que lo insultan o sea es impresionante el desprecio por la majestuosidad de la de la investidura de las autoridades bueno esa es la conducta y el espíritu de Soma y Gomorra dice tienen los ojos llenos de adulterio no pueden dejar de pecar seducen a las almas inestables por eso convencen a tanta gente y las engañan ¿no? con ofertas populistas etcétera tienen un corazón ejercitado en la codicia son hijos de maldición bueno voy a saltarme lo que dice Judas pero le recomiendo que lean Judas capítulo 1 que habla de Soma y Gomorra este y finalizamos con la exhortación de que nos acordemos de la mujer de Lot todo el que procure preservar su vida o sea que se quiera pegar a los bienes pasajeros de este mundo perderá la vida y todo el que la pierda es decir el que se desapegue de este mundo va a conservar la vida por lo tanto huyamos de Soma y Gomorra tomémonos de la mano que nos extiende Yeshua Amashia no veamos hacia atrás no nos detengamos confiemos en él y hagamos como Abraham y como Lot que debemos interceder por el pueblo que Dios está creando de entre las naciones gentiles y también intercedamos por los de nuestra casa para que Dios extienda su misericordia chabachalón a todos los amamos que tenga una buena semana Amén Amén